¡Hola, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas! El día de hoy tenemos otro poderosísimo videogame, otro juego gameplay. En esta ocasión estamos en Rumble Stars y básicamente les quiero explicar cómo carajo se juega Rumble Stars. Para aquellos que tienen la duda, porque el tutorial está bien chafa, la verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los jugadores que voy a usar en esta ocasión, como el Mono Veloz, quien se encarga de meter goles. Esta carta, bueno, no es carta, este Rumble es importante porque mete goles. Después este hace, digamos, las cartas del contrario, las pone en su propia contra. O sea, si él tira una carta como el Mono Veloz que mete goles, va a tirar hacia su propia portería. Esta es la bomba que básicamente, si te explota cerca, elimina a tu Rumble. Después tenemos el Mammoth que básicamente también es como defensa, no ataca, única y exclusivamente defiende de la mitad de la cancha hacia atrás. Después tenemos esta que es la oveja explosiva. Es muy delicada, explota si algún Rumble oponente se atreve a golpearla y dispara hacia la portería. No hace pases, o sea, es como el Mono Veloz también para meter goles. Este, el Drilo, muerde con furia a los rivales y los destroza. Este básicamente es defensivo, no mete goles tampoco. Este lo que hace es jalar a la gente, aleja a un rival a cierta distancia. Puedes quitar al portero de la portería, puedes hacer varias cosas bastante interesantes. Y con este estarías tirando la portería. Si le cae el balón o si está cerca del balón, tira la portería bastante fuerte y luego se echa unos golazos de varias distancias bastante chido. Ahora, cuando tú entras a una partida, se selecciona una persona contra la que vas a jugar, que tiene más o menos el mismo nivel que tú. Y lo siguiente es tratar de meterle goles con estrategia. Al principio este juego como que no tiene mucha estrategia, pero ahorita sí. Entonces, este brother va a tirar... Bueno, pensé que iba a tirar el camaleón, pero se arrepintió. Tiró ese, volteó mi propio rumble en contra mía. Ahora lo estoy volteando. Le estoy haciendo que lo ataque a él para que vea lo que se siente. Estoy eliminando su forma de jugar. Aquí, pues, la verdad no tengo con qué defenderme. Entonces, voy a utilizar este y ya. Ahí está. Ese hipopótamo lo que tiene es que es muy difícil de detenerlo. O sea, como que otros jugadores no lo detienen tan fácil. Ahora tenemos al mono. Cada quien sacó a su mono, me va a ganar, me va a meter gol. Casi siempre que el mono agarra la pelota, mete gol. Eso es casi, casi de cajón, ¿no? Ahora vamos a tirar este de acá. Me va a tirar a la oveja. Tenemos prácticamente el mismo mazo. ¡Ah, jara! ¡Ándale! Y ahí va el gol. ¡No! No entró el gol. Ok, con este puedo alejar al portero para meter gol, pero ya no tiró a la portería. Ni modo. Y básicamente esta es la forma en la que se juega. Ahí va a defender. Explota mi oveja. Y ya. Seguramente voy a perder esta partida, pero el objetivo de esto es enseñarles cómo se juega. Ahí estoy defendiendo al mono veloz con mi drilo. El drilo ataca porque se come a todos. Este brother desperdició bastante elixir o bastante de su barra de energía por hacer esa tontería de tirar el cañón. Aún así logró defender. Está bastante bien. Ahora vamos a ver si metemos gol con este. Ahí está el gol. Ahí está. Y quiso voltearme mi propia carta, pero no lo va a lograr porque ya se acabó. Ahora vamos a voltearle su carta. No. No funcionó. Para que vea lo que se siente. Vamos a meterle gol. Ahí está el gol. Vamos a poner esto por acá porque no veo. Ahí está el gol. Ahí está el gol. ¿Qué pasó con el gol? ¡Ah! Ahí está. Dos a cero, señoras, señores, señoritas. Y llega el poderosísimo Mono Veloz. Y la regué por tirar mal ese rumble. Ya no lo pude detener. Y así es como se pierde una partida con todo el estilacho. Ese brother va a desperdiciar elixir. Ya desperdició elixir. Está todo babas. Ahora le voy a meter gol. Ahí está el gol. Gol. No hubo gol. Sí hubo gol. No hubo gol. Eso. Ahí está el gol. Ahí está. Ya vieron, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Esto es cómo se juega. Rumble Stars. Recuerda seguir mis demás gameplays. Están bastante curiosos. Échale muchas ganas. Ahora, otra cosa muy importante es que cada vez que ganas una partida, te dan un cofre. Estos baloncitos son cofres. Puedes desbloquearlos en tiempo. Aquí le acabo de poner para que se desbloquee en tres horas. O puedes desbloquearlos viendo una publicidad. Ahí te van a dar las posibilidades de mejorar tus Rumbles y que cada vez seas mejor jugador. El objetivo de que te den los Rumbles y de que abras los cofres es que cada vez seas mejor jugador. Entonces, entre más juegas este juego, mejor jugador te puedes volver porque el propio juego te da ventajas. De eso se trata este tipo de juegos. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón. Esto fue Juega Juan Majón. Esto fue Juega Juan Majón.